¡Bienvenidos, polluelos, a los mejores momentos de Mundo Pixelmon 2! Recuerda que estoy haciendo directos todos los días en Twitch y tienes el link en la descripción para seguirme y no perdértelos. ¡Vamos! Explicamos lo que vamos a hacer hoy porque ya estoy por el agua y estoy mirando a ver si hay alguno porque no sé si habrá. Mira, sí, acabo de ver uno. Lo que pasa es que no puedo pillarlo. Vale. He visto un fósil. A ver, lo que explico. Explícalo rápido, sí, explícalo tú ahí tranquilo. Explícalo rápidamente. Yo me voy a seguir haciendo cosas. Fósiles porque queremos conseguir los Pokémon fósiles porque hay Pokémon muy chulos en fósiles, pero es lo que yo quiero conseguir, que me encanta. ¿Sí? Y no solo que me encante, sino que también está, que puede volar. Hay muchos Pokémon que están muy chulos que son fósiles, así que es nuestro reto ir a por Pokémon fósiles hoy. Exacto. Vale, necesitamos puertas, toma. Para respirar bajo el agua, sabes, pones una puerta en el suelo. De hecho, toma, te he hecho una. Vale, un momentito. Ah, tengo aquí una puerta, ¿vale? Esta puerta, ¿no? Ahí tienes. Necesitas una puerta así y ahora te explico por qué. Vale, vale, perfecto. ¡Vámonos! ¡Mostras! Me han comentado, me comentaron por los comentarios que tenías un butterfly ya. ¡Ay, amigo mío! Tú eres el más listo de la clase, ¿no? ¿Cómo va esto? Y el más listo de la clase no solo eso. Mi idea de ir a por fósiles, imagínate que nos toca el barco. Es que están chetadísimos. Mira, sería el Pokémon más chetado creo que de nivel 15, ¿eh? Totalmente. Bueno, yo voy a sacar a mi Torchi que venga conmigo. Vale, suba al barco. Voy. Vale, yo tengo el full gama. Vámonos. Y además me he puesto una cosa para mirar bajo el agua. Porque es que si no... ¡Recoja el Pokémon que se te muere! ¡Recoja el Pokémon! Directo. Y explicar. Uy. Se me va a morir, que no se me va a morir. Que es de fuego, loco. ¿Qué? ¡Ostras! ¡No, loco! ¡Es nivel 13! Este, no, nivel 15. Este me sirve para ir bajo el agua. No. No es verdad. ¡Tres, cuatro! ¡Sí! ¡Está capturado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otro Wild Mare! ¡Otro Wild Mare! ¡Píralo tú, píralo tú, píralo tú! ¿Dónde están? Escúchame, Negrito Pokeballs, tú. Tengo una solo. Mira, aquí hay un fósil. Voy a explicarlo. Eh, eh, te doy. Eh, hombre, a ver. Me ayudaría. Oye, ¿qué Pokémon es ese que hay allá del fondo, tú? Ah, es un... Ah, es un reliquio de eso. Ah, pero si hay... Hay un montón de... Evi no puede combatir. Loco que... Loco que me muero. Loco que se me escapa el... El Wild Mare este. Que no vayas bajo el agua. Que no llego, que nada un montón de rápido. Pero que despoja de una puerta para respirar bajo el agua. Pero que... Ah, pero cuando lo capturo también. Mira, yo voy a poner mi Wild Mare y voy a ir... Escúchame, ayúdame a Fenix, por favor. Ayúdame a coger ese Wild Mare, loco. Aquí, aquí, aquí más. Mira, aquí hay uno que está cerca a la orilla. Ese, 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 por ejemplo. Vale, vale. Súbete al barco. Oye, soy yo el único tonto que mira... Aquí, aquí, aquí hay uno, aquí hay uno. Vale, aquí ya estoy, ya estoy. Vale, ataque rápido. Eh, no te puedo lanzar porque creo que me dé combate. Sí, Mike me lanzó ayer. Lenguetazo. Ataque rápido. ¡Hay dos fósiles más! ¡Ostras! Me ha reventado de un... Me cago en la leche, Gasly, mira ya. Lenguetazo. Pero qué suerte capturando al Wild Mare. Escúchame, me está reventando. Me voy... Oye, si me debilitan todos los Pokémon, ¿muero? Eh, tengo otro fósil, eh. Eh, si me debilitan todos, eh, tienes que ir al centro Pokémon. Ah, bueno, sí, pero no... Pero yo no me muero, ¿no? No, coja. No sé, como en el Pokémon normal que te lleva hasta tu casa. ¡Ostras, tú me estás reventando, eh! Eso es porque vas al centro Pokémon. ¡Fanfi! ¡Placaje! Vale, el fósil pluma... Vale, estoy... Oye, tiro... Tiro la única Pokémon que tengo, eh. Me la juego, no. Voy a atacar una vez más, voy a atacar una vez más. Que le baje un poquito más. ¡Placaje! Vale, ahí veo, eh... Ahí estamos. ¿El qué? Sí, porque estoy flotando, ya lo sé, ya lo estoy viendo, ya. Eh, vale, lo tengo en rojo, lo tengo en rojo. Mochila, Pokéballs, lanzar. Esperando. Uno. Dos. Uno. ¿Cómo que uno? Dos. Tres. ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? A ver, hay muchos Wildmers. O sea, no hay prisa, realmente. Yo pensé que hay menos. Hay muchísimos. No, hay un montón. Bueno, ya está, menos. Mira, a su nivel. Me he llevado agua fresca y cuatro de... Vale, aquí hay otro fósil. Yo estoy pillando fósiles. Eh, lo están viendo en mi directo. Sí. Y yo también hazlo, porque mira, yo me tiro, pongo una puerta y respiro bajo el agua mientras lo rompo, ¿sabes? Ahí hay otro, eh. Vale. Ahora estoy, estoy aquí contigo. Me subo al barco. Venga, va, ¿dónde? Tengo dos picos. No, dos. Vale, yo cuando te diga vas a bajar y te vas a poner una puerta abajo. Creo que está por aquí. ¿Dónde está el fósil? No sé, no lo veo. Aquí. Te vas a tirar abajo y vas a poner una puerta. Ahí está abajo el fósil. Tírate. ¿Aquí abajo? ¿Dónde? Sí, aquí abajo. Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Oye, ¿y dónde pongo la puerta? ¿Encima del fósil? Eh, encima, por ejemplo. Ahí está, la tengo. Y ahí lo picas. ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea la madre que parió a Benate! Y ahora para arriba. ¿Qué forma tiene? Eh, tiene fósil antiguo. Sí, a ver, si a todos se llama fósil antiguo. No tiene forma de nada. Tengo uno que parece un pez. O sea, es muy raro, tío. Tiene forma de mojón. Tiene forma de mojón, loco. Sí. Hay muchos fósiles igualmente. Estoy encontrando muchos. Mira, ahí hay otro. Vamos a por este fósil de aquí. Oye, que es de noche. Es de noche, eh. Habría que ir a dormir. A ver si duerme alguien de estos. Ahí ya han dormido, han dormido. Hay un boss ahí. ¿Dónde? Me puedo derrotar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh, necesitamos dos barcos. ¿Has traído otro barco? Eh, no. ¡Ah, sí! Tengo otro barco. Vale, aquí hay más fósiles. O sea, los fósiles de artíes en full gamma. Me puse, me puse, me puse, sí. Entonces, mira, ¿ves aquí abajo que hay como una cosita negra? Sí. Pues eso es un fósil. Eh, vas a bajar tú hasta ahí, ¿no? Vale, sí, bajando. Si quieres, voy a por otro. Vale, yo tengo... ¿Tú vas por otros? Vale. Estamos cogiendo fósiles, chicos, para luego revivirlos y tener, pues, un aerodáctil, por ejemplo. Qué locura el aerodáctil. Es una locura. Si tenemos un aerodáctil es locura, ¿eh? Locura, locurísimo. O sea, cualquier fósil está chetao. Vale, fósil, fósil, veo fósil. A ver, no es tan chetao. O sea, el único chetao realmente es el más difícil de conseguir, que es aerodáctil. Y Kabutops, ¿no? Yo creo que sí lo conseguimos. Pero es que Kabutops no se puede volucionar tan fácil. Yo digo de primeras, ahora, esta semana. Claro, claro, claro. Aerodáctil yo creo que es el más chetao de todos. Igualmente, hay muchos fósiles buenos de últimas aerodáctil y tal. Entonces, yo creo que vamos a intentar revivir a todos y ya vemos que ya lo repartimos entre todos los compas. Vale, sí, yo creo que sí. Vale, yo estoy agarrando los fósiles. Yo tengo aquí otro fósil ya, ¿eh? He cogido, he cogido dos más. Pasamos mucho tiempo buscando fósiles. Y la verdad es que nos hicimos con muchísimos de ellos. Ahora es el momento de volver a casa y construir la máquina para poder revivirlos. ¡Acompáñadme! Ok, si no me equivoco. Hay dos de restón, hay dos de restón. Hay dos de restón, hay dos de restón. ¿Ya vas a craftear esto? Voy a craftear una de las cosas. Ah, vale, sí, que hacen falta más cosas. No, vale, vale. Voy a craftear esto, que esto de aquí... De hecho, ¿dónde hacemos la zona de fósiles? Aquí, aquí lo vamos a hacer, ¿vale? Mira, voy a poner un poquito de madera, algo de madera. Ah, pero estás construyendo ya los... ¿Estás construyendo los ítems para lo de los fósiles ya? No, loco, brutal. Se le va la olla. Voy a poner esto para poder aquí todos los fósiles. Vale, yo lo coloco los míos, ¿vale? Mira un poquito. Aquí, mira, este es mi fósil. Lo voy a poner ahora. ¡No, loco, brutal, te lo cojo! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Para, 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 para. Estoy comparándolo con los míos. No, no, no. Toma. Vale, voy a poner yo también todos mis fósiles. ¿Te imaginas, te lo quito? ¿Te imaginas? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Estás muerto, ¿sabes? Eh, pues, primero me tienes que pillar. Primero me tienes que pillar, ¿estás seguro? Y aquí ya tengo el ambar viejo que, como veis aquí, a ir tranquilo. Y tenemos aquí, la máquina de fósiles. ¡Olé! ¡Qué chulo! Pero bueno, pero bueno. Vale, pues, lo coloca aquí. ¡Uuuh! Oye, se ve súper tecnológico esto, ¿eh? Vale, ya ya lo he visto. ¡Y se está regenerando! ¡No, loco! ¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? Fuera de aquí. Fuera. Yo algún día tendré mis propios fósiles. Y, 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 y los meteré ahí algún día. ¡No! Pero para, que no te lo vamos a quitar, tonto. Pero que quiero moverlo. Nosotros que no tenemos separación de bienes. ¡Es verdad! No, pero que os puedo dar otro fósil. Tengo más fósiles. ¡Oh, lo he recogido! Ya está. Hasta, hasta que la muerte no se para. ¿Y cuánto tarda? Tarda un poquito, ¿no? Pero cómo no funciona esto. No sé cómo funciona. Da igual. No, mira, mira. Bueno, voy a buscar vayas con el bosque. Ah, vale. Vale, ya se mueva esto. ¡Ay, lo de aquí, gente! ¿Pero tienes ya? Bueno, mejor me quedo a ver qué sale. Y, fuera aquí, fuera aquí. Vale, yo, tranquilo. Ahí sale, ahí sale. Eh... Espera, que no me pierdo el nacimiento de mi hijo. ¡Vamooos! ¡Este! ¡Adiós! ¡Oye, ataca! ¡Se va volando! Adiós, tete. Eh, explica un poco cómo va a ser esto. Aunque, bueno, podemos hablar con la señora chica de la… Podéis hablar ahora con la recepcionista y podéis leer la regla si queréis. Va a aparecer una incursión ahí dentro y nos tenemos que pegar. Lo que hay que hacer es romperle el escudo, que tiene escudo normal. Ya nos lo han actualizado ya. ¿Eso es? Lo que no sabemos es que Pokémon. Hay healers y hay PCs dentro. Así que si os derrotan podéis curar, cambiar de Pokémon o lo que queráis y volver a empezar dentro. La vida se mantiene, eso sí. Va a ir bajando. Primero hay que bajarle el escudo y luego la vida. Y quien le haga más daño, gana. Liderazgo inmune. Ya está. ¡Vale! Y ahora ya cada uno separaos en el grupo. ¿Qué queréis? Y los alchay que queréis. ¡Venga! ¡Hasta luego, amigos! ¡Pem, pempa! ¡Teceteque, teme! ¡Pem, pempa! Vale. Le voy a dar al Aerodactyl, le voy a dar la Garra Sombría. ¡Eh, un momento, es verdad! Garra Sombría, pero… ¿Garra Sombría? ¡Ah! Claro, tú sí que puedes. Yo no puedo darse a nadie. ¿Cómo se lo puedo dar? No me deja. No, se lo tienes que dar clic. Lo sacas y le das clic derecho. ¡Ah, vale! Le saco al Pokémon. Sí. Voy a ponerme alguno de nivel 15 más. Y clic derecho. Garra, Garra Sombría. O sea, vale. Vale, tengo el equipo bastante bien, la verdad. Voy a curar. ¡No me deja! Y de hecho, ¿crees que me da tiempo? Garry no puede aprender Garra Sombría. Me dará tiempo ir al baño, creo que sí, ¿no? Ah, vale. No, no. Pone que nos tenemos que situar ya en el punto rojo del estadio. Eh, eh, eh. ¿Ya? Ya, sí. En el punto rojo, todo el mundo, loco. ¡No me da tiempo, loco! Te voy a decir que entretenieras a mi público. Yo te lo entretengo. Yo te lo entretengo. Ves al baño, ves al baño, ves al baño. Corre, 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 corre. Me da tiempo. Vale, a ver, chicos. Eh, vamos a sacar. A ver, tipo normal. Vamos a mirar otra vez los ataques que tenemos, ¿vale? Estado. Movimientos. Tenemos arañazo con este, ¿vale? Tenemos gruñido y ataque rápido con este. Tenemos azote con fanfi en repetición con bailsprout y repetición con este, ¿vale? Así que yo creo que vamos a sacar primero al bailsprout, ¿vale? Vamos a ir con bailsprout. Espero que hayas entretenido bien. Sí, sí, hombre. Un entretenimiento. Vale. Vale, ¿qué me recomiendas mejor? Un bailsprout. Escúchame, un bailsprout con repetición, nivel 15, o un... o un fanfi con azote. Ah, no. Cuanto menos usuarios tenga el de esto, más daño produce. Eh, preparaos, preparaos. Dice que nos preparemos ya. Vale, pues voy con... Música de combate, música de... Cuando empiece. Bueno, la música de combate tiene nada más. Vale, vamos aquí. Mira, tres, dos, uno. Uno. ¡Vamonos ya! ¡Dratini! ¡Dratini! ¡Vamos! ¡A por el Dratini, loco! ¡Me cago en la leche! Dratini, a nosotros no nos renta a capturarla, ¿te has dado cuenta? Raid, join. Ah, Raid, join. Raid... Vale, 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 vale. Join. ¡Bel 15, ala, pero... Ahí estamos. Nivel 15, vale, vale, vale. Ataques normales entonces, ¿no? Primero, ataque rápido. Vale, ¿cómo tengo que... Voy a luchar, ataque... Uh, me ha matado ya. Es mejor para el... ¿Solo se le puede romper con tipo normal? Yo creo que no, a ver, nada. Sí, sí, tipo normal el escudo solo se puede romper. ¿Solo? No, yo creo que le hace más... Es más efectivo, nada más. No, 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 que el tipo normal... El escudo nada más que se rompe en tipo normal. Ya, me hice una cajita. Gasly, nada, lengotazo. El que tenga... Mira, he visto que hay mucha gente que le están dando mucho. Yo creo que... Mira, el Tito Sinto, el Tito Sinto es el que le están dando más. Tito Sinto y Folagor. Buah, Laskar, Folagor, Tolero... Es que no tengo nada, eh. Es que estoy curando todo el rato a mí, ¿sabes? Estoy todo el rato curando. ¿Pero curando para qué? Porque solo tengo escorbánico, movimientos de tipo normal. Ah, buf. Pues entonces estás, jodido. Es que yo me muero del tirón, ¿sabes lo que voy a decir? Música de combate y nada más. Venga, vamos. No me importa, porque... Me escapo. Yo lo que voy a hacer es... Me escapo todo el rato y le pego todo el rato con ataque rápido. Que es con Tailor, que es con el que tengo uno, ¿sabes? Y me debilita. Es que me lo debilita del tirón. No, es que yo voy a hacer el toro con eso. Gana, Trollero, gana, Trollero. Sí, va, gana, Trollero. 2% de escudo, 2% de escudo. 0% y ahora ya con cualquier cosa. ¿Qué tipo es? Es hielo, ¿no? Es tipo Dragon Crosser, la de la cine con un ataque de tipo Dragon. No tengo... No, no, no. ¿Qué va, tío? Te dan cuenta la vida que le haces ahora. Menos mal, porque si no yo no iba a hacer nada. Menos mal. Madre mía, ¿el que dices? Trollero va a ganar, eh. ¡Va a adelantar! ¡Va a adelantar! ¡Va a adelantar! ¡Ojo, se viene de la remontada! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy quitándole de 12 en 12. ¿De 12 en 12? ¡Vamos, remontada! ¡Vamos, remontada! ¡Azenix, vamos! ¿Va a hacer saber cuánto quita 8? ¡No! ¡Vola, vuelta, vola, vuelta! ¡Vola, vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, se remonta, se remonta, la gente! ¡Confíate en mí! ¡Confíate en mí! ¡Se remonta, se remonta! ¡Vamos, a Zenix, vamos, a Zenix! ¡Tol el mundo! ¡Vamos, a Zenix, vamos, a Zenix! ¡Felindo, lo, lo, lo! Eh, ¿cómo? O sea, no vamos a ganar ya. ¡Vamos, a Zenix, a Zenix, a Zenix, a Zenix! ¡Tú puedes! Confío en ti, confío en ti, a Zenix. ¡Este, tío! Voy a hacer el juego Uber solo con Dratini. Voy a hacer la estrategia. ¡Claro, sal y entra, sal y entra todo el rato! ¡Sal y entra! ¡Vamos, a Zenix, siguen en el top, siguen en el top, vamos! ¡Venga, venga! ¡Que adelante, que adelante a Hardi! ¡Que adelante a Hardi! ¡Corra, a Zenix, corre, a Zenix, confío en ti! ¡Uy! ¡Lo que podrás hacer! ¡Ah, deja todos los Pokémon, si quédate solo con Dratini y tardas menos! ¡Que no, que no, que no, no! ¡Que sí, tonto! ¡Que solo tienes que poner una Pokéball y hay menos animación! ¡Es lo que te he dicho y tarda lo mismo! ¡Es que no lo he pensado! ¡Yo no gano, yo no gano, yo creo que no gano! ¡Pero... Voy a intentar quedar en el top aún! ¡Voy a intentar quedar en el top, aunque sea! ¡Madre mía, madre mía! ¡Va a ganar Folagor de cabeza! ¡El Timba, ¿por qué no ha venido? ¡Es que falla tanto tanto! ¡Estaría top 1, pero es que falla todos los ataques! ¡Muy bien, vamos a la sala 1 del otro lado, anda! Bueno, tú no, tú no, tú no ¡Pero que no, 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 no! Tú, que nosotros sin querer nos hemos ido al otro Discord ¡Que nos hemos ido al otro lado del Discord! Es que hay que hacer para que yo no estoy... Creo que no le he hecho ni un punto de daño O sea, no me entero de nada ¡Sí, sí, sí! ¡A Fénix va cuarto! ¿Lo habéis visto? ¿Pero que hay que darle? ¿Con ataques normales? No, no, ahora tienes que darle con ataques que le hagan daño Pero que la Fénix... La Fénix está haciendo daño, tío Si hubiera subido a Midratin el nivel Le hubiera ganado, tío Con el ataque de hielo que tiene Está Fénix ya en el cuarto, eh Está al cuarto, sí, está al cuarto Y a tope, eh, para adelantar al trolero, eh Uy, se ha bugueado, ¿no? Yo no tengo nada que hacer A mí todo el rato está esperando En plan, hago un ataque y se viene esperando Es muy raro, además Ahora, voy con A Fénix, voy con A Fénix A Fénix se ha bugueado el chat, el contador Tranquilo, tranquilo Yo he adelantado Has adelantado más tercero, más tercero, eh Venga, A Fénix, confío en ti A Fénix, no te muevas ni siquiera Dale directamente desde el... Desde lo del right join Desde ahí mismo Vale bien, pero ¿por qué no se ve? Se ha bugueado, tío, qué asco Yo confío en ti Podría ser la remontada épica y no lo estamos viendo Eh, ¿te imaginas que gana si no te das cuenta? ¡Vámonos, A Fénix! Está a punto de terminar, está a punto de terminar, loco Yo creo que queda segundo, tercero Creo que queda segundo, tercero Tercero seguro, porque se ha adelantado a Harley, eh ¡Vámonos, A Fénix, confío en ti! Termina, no, ya termina Ya termina, ya termina, ya termina Ha terminado, ha terminado ¡Noooo! Ha terminado No sé, no sé, yo creo que no, eh Uy, primero Fologor, tercero No sé, yo creo que no sé, yo creo que no sé